He bajado los brazos, relajado los puños, he encontrado algo puro que me deja ser niño y aunque no conozco el artista más vivo, ni algo se ha removido en lo profundo. Hay algo tan romántico, tan inmenso e infinito, tanta belleza que asusta porque me ponen en segundo sitio. Pero hoy el miedo es distinto, todo lo real es heredad.